Hola, so hoy les quería hablar sobre el amor. Sabemos que todo en el mundo es energía, que todo en el mundo es vibración, ¿no? So, al saber eso, sabemos que para obtener amor tenemos que vibrar el amor. So, si usted es una de las personas que ha pasado su vida entera buscando a la pareja ideal, que ha pasado su vida entera buscando a alguien que lo completa, alguien que sea su pareja ideal, que sea la pareja que, como en las novelas ponen, si ha buscado a esa pareja que lo completa, que lo hace sentir uno, que lo hace sentir total, estoy aquí para decirle, paren. Definitivamente, paren de hacer eso. Porque al hacer eso, al buscar a alguien que lo completa, al buscar a alguien que lo hace sentir todo, uno está vibrando al universo, le está diciendo al universo que no tienes amor. So, el amor primordial que uno tiene que tener es el amor interno. Porque si uno no tiene ese amor interno, si uno no entiende la verdad del universo, la ley del universo que es, que la ley del universo que dice que para uno poder atraer algo, tiene que primero serlo. Si uno no entiende eso, no hay manera que el universo le ponga adelante a la pareja ideal para uno. Porque la pareja ideal para uno es tú mismo. So, tú no eres tu mente, tú no eres tus pensamientos. Lo que tú eres es energía. So, lo que tú eres es amor, es felicidad. So, mientras más tiempo te dure entender esa realidad, esa simple realidad que uno no es su pensamiento, que uno no es algo en la vida exterior. Uno es completo por dentro. Uno tiene ese amor completo por dentro. So, si tú quieres tener esa pareja ideal, tienes que primero reconocer que tú eres tu propia pareja internamente. Y después, que tú primero que nada te ames tú mismo, primero que nada te sientas completa tú mismo, estés libre de pecados internamente. Entonces, ya después puedes atraer a esa pareja. Porque si no, lo único que va... Si no te sientes completa por dentro, si no te sientes con paz por dentro, si no entiendes que lo que tú eres es pura energía, es pura felicidad, entonces lo único que vas a atraer son parejas disfuncionables. Porque el mundo físico es solamente, simplemente es un espejo de nuestro mundo interno. So, como sea nuestro mundo interno, ese reflejo se refleja en nuestro mundo externo. Mire su exterior. Mire por alrededor. Reconozca su exterior. Y reconozca que... Y mire a ver si hay caos en su exterior. Y si ves caos en tu exterior, es porque adentro hay caos. Es porque adentro no estás en balance, no estás estable. O sea, si adentro no estás estable, lo que se va a manifestar en tu mundo físico es inestabilidad. Es como único. Es la ley. Está hecho. Está dicho. Está escrito. Es la ley de la realidad. No hay otra manera. Si tú por dentro te sientes incompleta, no vas a poder atraer a alguien completo. No vas a poder atraer a un amor real. No vas a poder atraer a una pareja ideal. Porque por dentro no te sientes así. Y tu mundo externo es un espejo de tu mundo interno. Y ese espejo no miente. Ese espejo es pura realidad. Ese espejo es puro verdad. So, para poder uno atraer a la pareja ideal, uno tiene que entender primero que nada que la primera relación que uno tiene que tener esa relación con uno mismo internamente. Que no hay persona en su exterior que te pueda dar esa felicidad. Solamente tú te la puedes dar. Lo que puedes es atraer a alguien que también te dé compañía, te dé felicidad exteriormente, pero al final del día la felicidad tiene que venir interna. Tiene que venir de su felicidad interna. Y es como único, como único va a poder atraer ese amor de verdad. Cuando uno ya se sienta que tiene ese amor por dentro. Por ejemplo, vamos a decir a alguien que siempre va de relación en relación en relación. No dura mucho. Todo siempre es un caos. Todo es una fajadera. Siempre hay algún drama. ¿Por qué? Porque por dentro, por dentro, uno está inestable. Inestable. So, lo que estás atrayendo en tu realidad física es inestabilidad, que es el reflejo, el espejo de tu interior. Entonces, si tú te sientes completa, y te sientes feliz, y te sientes amorosa por dentro, y te sientes que tú te completas tú misma, entonces vas a poder atraer a alguien que, o a alguna relación, que sea de amistad, de amor, de familia, vas a poder atraer a una relación que esté estable, que sea buena, que sea sana, que no tenga conflictos. Porque así es como te sientes por dentro, te sientes estable. So, tu físico va a ser estabilidad. Como dicen, que no, uno no puede atraer abundancia si te sientes, abundancia, si te sientes pobre, si te sientes con falta. So, con lo mismo, uno no puede atraer felicidad si por dentro te sientes triste. Tú no puedes atraer amor si por dentro no lo tienes. Tú no puedes atraer compatibilidad si por dentro no eres compatible contigo mismo. no has llegado al punto que te sientes que te quieres tú mismo. Porque ya cuando llegues a ese punto, y cuando tú llegues a ese punto, que sepas que estás estable internamente, tu físico se va a reflejar eso interno. ¿Ok? Porque el físico nunca miente. El físico es el manifiesto de nuestra realidad interna. Y nuestra realidad interna es pura energía, es pura felicidad, puro amor. ¿Ok? So, espero que les gustó este video. Por favor, déjame saber si quieren que haga más o de qué quieren que se traten. Bueno, chao.